Bueno, este es el Huawei Mate S, lo acabamos de coger y vamos a abrirlo para que veáis cómo es el packaging que viene y cómo viene presentado. Aquí tenemos el teléfono, vamos a levantarlo. El equipo es tremendamente bonito, la verdad es que Huawei ha hecho un esfuerzo brutal con este equipo. Como han dicho en la presentación, está levemente curvado, aquí lo veis. Aquí por muchísimo más bonito de lo que parecen las fotos. Vamos a ver qué viene aquí debajo. Aquí encontramos como veis el cargador, el cable, aquí viene todo lo relativo al tema de las instrucciones y por supuesto el pin para sacar las tarjetas y los auriculares que son metálicos, la verdad es que el aspecto es brutal, terminación exquisita y presentación muy buena del producto. Como ya pasó y empezó con el P8, aquí veis el detalle del teléfono, muy cuidado, de verdad que la terminación es exquisita, súper altavoces, habrá que comprobar detalles importantes como el tema de la estanqueidad, que no han dado detalles y cumplía alguna norma de quitarle aquí el plástico que lo protege. Y pues muy bonito, muy agradable al tacto. Es cierto que no se escurre tanto como otros modelos que han utilizado terminaciones metálicas, lo cual es clave, muy delgado, muy bonito. Vamos a encenderlo, a ver si tiene agua de batería para que por lo menos podamos, ahí va. Precioso el equipo, lleno de tecnología, de cosas curiosas, sigo el equipo más avanzado de Huawei desde el punto de vista prestacional. Un equipo que pretende hacerle sombra nada más y nada menos que al P8, que no es una tarea fácil. Por detrás el famoso lector de guayas dactilares que mejora también las prestaciones de lo que mostró el P8. Estamos mostrándose el primer encendido de este modelo que acaban de presentar ahora mismo en la feria de la IFA de Berlín, aquí a España. Vamos a ver el siguiente. Vamos a omitir las cosas que no sean necesarias para poder, sobre todo que veáis cómo es el interfaz. Luego haremos eso. Bueno, aquí tenéis cómo se presenta este Huawei Mate S. Este es el interfaz básico. Está cargando todavía, suponemos que algún widget. Vamos a enseñaros un poco los ajustes. Aquí veis el típico menú de la firma. Vamos a eso que nos gusta tanto de saber la versión de Android que tiene. 5.1. Vamos a ver un poco, de manera que sea rápida, qué opciones nos permite la cámara, de manera rápida, los filtros, el tema de flash, aquí arriba, que se puede modificar. Bueno, lo he dicho, una primera toma de contacto, un primer unboxing. Ya veis cómo es. Ahora vamos a hacer fotos y guardaremos todo lo de este teléfono que insistimos es muy, muy agradecido y mucho más bonito de lo que muestran las fotos.